Hola amigos, los saluda Andrés Chiape de 2B Doble Apartment Service. Somos una empresa que cuenta con cuatro edificios en Miraflores con departamentos completamente amoblados con servicios hoteleros. Uno está en la avenida Ernesto de Escanseco, la cuadra 4. El otro está en la esquina de Chiclayo con Borgoño en Miraflores. El otro está en la avenida Pardo, la cuadra 5. Y el otro está a una cuadra de Lóvalo Gutiérrez en la avenida General Iglesias, la cuadra 7. Tenemos departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios, de tres dormitorios. Tenemos penthouses. En dos de nuestros edificios en Escanseco y Borgoño ofrecemos el desayuno con la tarifa. Somos una empresa peruana que ha crecido mucho y siempre estamos a la vanguardia de servir a nuestros clientes. Y por supuesto, si ustedes quieren descansar, nuestras ventanas son antirruidos y usted no escuchará ninguna bulla y puede descansar muy cómodamente. También contamos con dos salas de directorio para cuando ustedes deseen tener sus reuniones, ya sea presenciales o virtuales, completamente implementadas con televisor con proyección, pizarra acrílica, conexión para todas las computadoras. Los invitamos a venir. Más información, ustedes pueden comunicarse conmigo directamente al 945-868-181 o a nuestro correo a kiape arroba 2b doble apartments punto com. Los esperamos. Cuando vengan a Lima, por favor comunicarse conmigo. Andrés Kiape, a sus órdenes. ¡Gracias!